Los rumores sobre un posible arribo de Javier Chicharito Hernández a la MLS cada día toman más fuerza, pero si se concreta el mexicano no la tendrá nada fácil en el fútbol estadounidense pues tendrá un obstáculo muy complicado de superar si quiere dejar huella. Y es que el azteca se tendrá que enfrentar a su compatriota Carlos Vela y sus múltiples números que lo dejan a cualquiera helado. Hernández ya no es considerado con el Sevilla donde tan solo suma 14 partidos y 3 anotaciones, uno de los peores momentos de su carrera estadísticas con las que no podría competir la vela, ya que este tiene 34 goles en 31 compromisos disputados. Cracklitos consiguió ser el MVP de esta campaña de la MLS, lo que entrega un promedio de 1.10 goles por partido. Asimismo, el exjugador de la Real Sociedad formó parte del conjunto que desempeñó la mejor temporada regular en todos los tiempos de la competencia. El negro y oro consiguió 72 puntos, 85 goles anotados y más 48 en la diferencia de goles, tres marcas plasmadas como récord. Si la llegada de Hernández se concreta, esto le daría un gran impulso al clásico entre el Galaxy y el LAFC, equipo que comanda Vela, quienes se enfrentarían el 20 de agosto de este año en la llamada Semana de Clásicos en la Major League Soccer, donde se enfrentan las mejores rivalidades. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.